Cinco destacados juristas nicaragüenses recibieron diplomas de reconocimiento por parte de la Comisión Nacional Académica de Facultades de Derecho con ADER y la Universidad de Ciencias Comerciales UCC. Los juristas reconocidos fueron la doctora María Asunción Moreno, el doctor Alejandro Serrano Caldera, el doctor Cairo Manuel López, el doctor José René Urue y el doctor Jorge Flavio Escorcia. El diploma es un diploma pergamino que se le ha otorgado como una distinción a su labor, a su trabajo como maestro y como profesional del derecho que viene a enaltecer la carrera y la profesión de esta digna Nicaragua y de esta digna carrera como es la profesión del abogado y la abogada. Los juristas galardonados se mostraron muy contentos con el reconocimiento. Según el doctor Alejandro Serrano Caldera, los valores en el ejercicio de esta profesión deben ser practicados por los futuros abogados. Creo que el mensaje es la rectitud profesional, la ética, el apego a la ley, consciente de que la institucionalidad y el derecho son las condiciones de la estabilidad y una vida relativamente armónica en la sociedad. La ceremonia especial de reconocimientos se enmarcó en la celebración del Día Nacional del Abogado y Abogada como homenaje al doctor Miguel Arrinaga, primer abogado nicaragüense, catedrático y prócer de la independencia. Para UCC, informó Jonathan Molina.